Bienvenidos a tu nuevo video Asesor de Joe Biden afirmó que Estados Unidos se prepara para trabajar con Pedro Castillo Último Juan González, asesor del presidente estadounidense Joe Biden y director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental aseguró que apenas se proclame oficialmente a Pedro Castillo como presidente del Perú Washington buscará la manera de trabajar con él Asimismo, reiteró que Washington mantiene su confianza en el proceso electoral del Perú porque la Casa Blanca es una garantía de un informe de organización de Estados Americanos, OEA que coincidió con el Jurado Nacional de Elecciones de que no hubo fraude, como denuncia la candidata investigada Keiko Fujimori Bueno, esta es la información que tenemos conmigo hasta un siguiente video informativo